¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡La misma clase obrera! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡El único camino de la lucha es lo que cueste! ¡Por un trabajo que sea digno! ¡Por un sueldo que sea digno! ¡Por las pensiones que sean dignas! ¡Los políticos corruptos todos a la cárcel! ¡Que pongan toda la cárcel! ¡Que pongan toda la pasta que se han llevado y se quita la crisis en un segundo! ¡Que pongan toda la pasta que se ha llevado y se quita la crisis ya! ¡La pasta que se han llevado y se quita la crisis ya! ¡Que pongan la granja es lo que cuesta la transporte! ¡Que pongan todo la pasta que se han llevado y se quita la crisis en un segundo! ¡Otra vez que se han llevado y se quita la crisis! Gracias. Gracias. Debemos recuperar la calle como espacio de lucha. Históricamente los derechos se han conquistado con la movilización social. Por eso el 1 de mayo no tenemos nada que festejar y sí mucho que reivindicar. En Granada son diferentes las luchas que se están llevando a cabo. La lucha por el convenio de hostelería que tiene a 15.000 trabajadores y trabajadoras a día de hoy sin convenio. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Cetursa en Sierra Nevada. El colectivo en lucha de las personas trabajadoras del patronato de la Alhambra. Por la revaremación y contra la externalización. Las movilizaciones en educación y sanidad contra los recortes y privatizaciones realizados por los gobiernos de Susana Díaz y Rajoy. La lucha contra los desahucios que se siguen produciendo por culpa de la especulación y los abusos de los bancos. La movilización feminista contra el terrorismo patriarcal que cada año suba más asesinatos de compañeras. La lucha por el ferrocarril son algunos de los muchos ejemplos de sectores en lucha por sus derechos. Contra los recortes y la precarización causados por las medidas neoliberales aplicadas desde la patronal, los gobiernos y la Unión Europea. Por todo ello, reivindicamos el derecho al trabajo por unas condiciones laborales dignas que permitan el retorno de las personas emigradas. Trabajo para todas y para todos. La defensa de lo público, de lo común, sanidad, educación, pensiones, transporte, servicios sociales, agua, justicia, no a las privatizaciones. La defensa de las libertades y la derogación de las leyes represivas. Libertad para Andrés Bórvalo, Albo y el resto de militantes presos por luchar. Amnistía social ya. La igualdad real entre mujeres y hombres, no al terrorismo patriarcal. La defensa de nuestro entorno natural, de nuestro planeta, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. No a los tratados de libre comercio, como el CETA y el TTIC. Por la recuperación de los derechos laborales y sociales. El 1 y el 27 de mayo, Andalucía, Granada, a la calle, en un bloque combativo y de clase. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!